Rectora Doctora Alisa Bardón, acá en los festejos del 65 aniversario de la FED. Sí, bueno, hemos trabajado con la Federación Económica desde la perspectiva universitaria en cuanto a capacitaciones, apoyo, en lo que la universidad sabe hacer, que es enseñar. Hemos firmado ya convenios con la rama de Mujeres FED para dar cursos de capacitación en el interior de la provincia, en algunos municipios. Así que bueno, yo en realidad los acompaño siempre, creo que esta es una institución que trabaja muchísimo por el crecimiento de Tucumán, quiero felicitarlos. Le había prometido al presidente que le iba a regalar los libros de nuestra editorial para que los tengan acá en la FED. Así que bueno, desde la universidad siempre acompañándolos y felicitándolos y bueno, alentándolos en todo lo que nosotros podamos hacer con ellos, con el evento que se hace desde el año pasado ya en el MUNT para el mes de julio, este año lo vamos a repetir, que es una feria muy importante, con muchos stands. Realmente ha sido un orgullo. Claro, la Expo FED se ha hecho en el Museo de la Universidad, que es un lugar donde el acceso es fácil. Así que bueno, desde ya los quiero invitar para que en este mes de julio visiten la Expo FED en el Museo de la Universidad Nacional de Tucumán. La verdad que muy contentos, no todos los días son 65 años, la verdad que desde acá han salido grandes empresarios, grandes dirigentes que hoy están ocupando y que han ocupado los cargos más importantes dentro del gremialismo empresario en la Argentina. Y CAME, que es la Confederación de Argentina de la Mediana Empresa, que tiene más de 1500 cámaras, viene a sesionar por primera vez dentro del interior de la Argentina como reconocimiento al trabajo que está haciendo nuestra Federación. Federación que nació con la problemática que propusimos en el año 53, problemáticas que siguen, pero que más allá de atenderlo, como yo decía, en el día a día, tenemos que tratar de formar planes de mediano y largo plazo, los efectos de generar un camino virtuoso para nuestra economía y que de alguna manera estén involucrados todos los sectores. Ese es el sueño, el anhelo que tenemos y es por el cual vamos a trabajar.